El medallón tenía un color verde intenso. Todavía lo puedo sentir entre mis manos. Él tenía la fuerza de mantener a todo un pueblo unido. Antes de que se vayan, quiero obsequiarles algo. Quiero que esta pequeña roca los aliente a descubrir ese don. Creo que encontré el último deseo del abuelo. ¿Y cuál es? Él quería encontrar un medallón. Y nosotros lo haremos por él. ¡Egilia! 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 ¡Suscríbete!